para estudiantes con discapacidad y el gobierno mexicano corresponde cerrado a nuestro desarrollo. Los centros de atención para estudiantes con discapacidades fueron creados en 2009 como resultado de la reforma a la educación media superior impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón. Son centros educativos en los que se atiende de forma especializada a estudiantes con discapacidad y se les prepara para cursar o concluir el nivel medio superior. Los CAED, que en todo el país atienden a alrededor de 27.000 personas que cursan el bachillerato de forma abierta, podrían desaparecer debido a que no están incluidos en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020 y que en septiembre se inició con el despido de los asesores escolares. Maestros, alumnos y padres de familia se ven molestos ante tal situación que hayan realizado manifestaciones como la que se presentó el pasado sábado en Salina Cruz, esto para exigir recursos para el año entrante. Desgraciadamente que a pesar de que hay más de 300 escuelas, desde el inicio no hay algo formal, hay una responsabilidad inclusive de pagos, nos han atrasado dos veces, cinco meses de pago, no hay un contrato individual de trabajo, entonces de repente nos pagan un mes atrasado, dos meses, tres meses y todo el mundo pues tiene dependientes económicos, todos tenemos dependientes económicos, pagamos luz, teléfono, agua, tenemos hijos en escuelas, universidades y todo. No vemos algo claro cuando nosotros hemos entregado documentos y teníamos la esperanza de que nos iban a basificar, nos iban a aumentar de salario, íbamos a tener seguro médico, una garantía y ahora nos clasifican como imagen voluntario solidario, o sea yo le pregunto al presidente de la república si como personal calificado, si como especialista se atrevería a trabajar con un salario miserable de CAED con atraso de cinco meses, si ahora en lugar de con ese atraso entraría como voluntario. La Secretaría de Educación Pública reconoce a los maestros como asesores y no como profesores, además de tenerlos por honorarios sin ningún derecho laboral pues inclusive no cuentan con ninguna base, por lo cual si CAED desaparece en 2020 ellos quedarían sin empleo. El representante estatal de los CAEDs en Oaxaca, Eliseo López, comentó que lo que el gobierno pretende es privatizar esta educación para que los padres de familia paguen por ella. El gobierno tiene que acceder a dar educación especial en todo el país porque lo que nosotros estamos viendo es que hay un intento de desaparecer para probablemente privatizar, mandar esto a lo particular de tal modo que el padre de familia tenga que pagar posteriormente una gran cantidad para que su hijo estudie. Ya tiene años que así se hace, de enero a mayo no recibimos nuestro pago durante cinco meses. Nosotros continuamos laborando porque esa educación que se le da al alumno es una educación especial que requiere no dejarlo de la mano. Cabe señalar que esto no sólo afecta a profesores de estos centros sino también a los alumnos pues necesitan una atención especializada la cual en algunas otras escuelas no podrán brindarles. Es por eso que padres de familia y maestros exigen los recursos para estas instituciones no escolarizadas de nivel medio superior. Afecta a padres de familia porque nosotros no queremos que nuestros alumnos vayan a pedir limón, que aprendan a depender, que no dependan de nadie, que aprendan a ser independientes, sepan trabajar, sepan ahora sí ganarse el pan de cada día. Con imágenes de Omar López para Meganoticias, Cecia Quirós.